Esto es fundamental, desde el momento que digo, bueno, me interesa tener una mascota, hay que ver, en primer lugar, para qué quiero tener una mascota, ¿no? Porque quiero que me haga compañía, porque quiero salir a correr, o porque yo hago mucho ejercicio y quiero que el perrito me acompañe, pues entonces vamos a buscar una mascota adecuada, ¿no? Porque, por decir un ejemplo, si yo me gusta hacer mucho ejercicio, me gusta salir a correr tres horas al día, y quiero que un perrito me acompañe y compre un chihuahueño, pues difícilmente me va. O un pug. O un pug. Exacto, ¿no? Pobrecito, no puede ni respirar. Entonces, sí va a ser complicado poder hacer lo que quiero hacer con mi mascota, ¿no? Entonces, mejor buscar un perrito que tenga actividad física, que pueda tener fácilmente actividad física, o viceversa, ¿no? O sea, yo soy muy sedentario, para caminar nada más algo a la tienda de la esquina, no voy a caminar al parque a ningún lado, y tengo de mascota un husky que requiere bastante actividad, pues eso nos va a dar problemitas para después en ese sentido, ¿no? Entonces, hay que valorar, ¿para qué quiero tener una mascota? Hay que valorar el espacio que tenemos, el tiempo que tenemos para dedicarle, las características de cada raza. Tú lo mencionabas hace un ratito, los pug, por ejemplo, que suelen tener problemas respiratorios, etc., por ser brachicefálicos, por la forma que tienen su cabeza y su nariz. Entonces, debemos de estar bien conscientes de esas situaciones para saber que requieren ciertas atenciones que tal vez otras razas no lo requieran tanto, ¿no? Ahora, Gracias.